El sistema frontal que se dejó sentir el pasado fin de semana en la región generará pérdidas millonarias en la agricultura maulina. Esto producto del exceso de agua que reblandeció los terrenos evitando que se puedan utilizar maquinaria para una cosecha automática como suele ocurrir en este periodo del año. Obligando a los agricultores a utilizar mano de obra que es muy escasa y aún así no serán capaces de cosechar la totalidad de las plantaciones. Es que después de los últimos eventos de lluvia hemos tenido serios problemas para poder cosechar nuestra uva. Por una parte las uvas comenzaron un proceso de pudrición y una descomposición muy rápida que va avanzando más rápido que nuestra capacidad de cosecha o la capacidad de las bodegas para poder recibir toda esta cantidad de uva. Tampoco está la disponibilidad de camiones, la disponibilidad de gente para poder hacer todo este trabajo en forma rápida y eficiente. Las precipitaciones pese a ser esperadas la cantidad de agua caída no lo era. Sectores como el maicero, viñatero, productores de papa, entre otros se verán seriamente afectados por no tener la capacidad de cosechar rápidamente. El problema es que los agricultores no tienen ninguna capacidad de aguantar después de ya un par de años muy malo. Estamos considerando que el precio está muy malo. Además, venimos de un año muy malo adicional del año anterior entonces la situación es dramática. Y a eso hay que agregar, además de esto que estamos viendo es que las siembras de invierno se están viendo atrasadas porque la preparación de suelo es imposible, pero si sigue la lluvia va a ser imposible sembrar en invierno. Estamos hablando del trigo de invierno básicamente, de algunas hortalizas. La situación es muy complicada. Hoy la prioridad para los agricultores que mantienen productos aún sin cosechar es hacerlo rápidamente para evitar que las pérdidas aumenten. El gobierno llamó a los agricultores a acercarse a las oficinas de áreas de INDAPA para hacer las denuncias y acceder a los seguros en caso de tenerlos. No tenemos reportes de daños estructurales en los canales, en las bocatomas, esta secuencia cerrada desde el día 14 de abril. Por tal motivo, sobre la estructura, la infraestructura no hay inconveniente. Lo que sí es necesario es recargar y también hacer presente a los agricultores que se acerquen a sus agencias de área. Allí pueden hacer el denuncio. Hay muchos seguros comprometidos. Somos la segunda región que ocupa pólizas de seguros. Por tal motivo, mi llamado es hacer esta denuncia. Es donde debe hacerse para que todo opere como opera otras veces cuando nos enfrentamos a esta situación compleja. Los agricultores están buscando la manera de apurar sus cosechas con lo que tienen al alcance y así evitar que las pérdidas que estimaban en un 20 o un 30% aumenten y los deje literalmente con los brazos cruzados para la próxima temporada.